Conste que le hemos estado advirtiendo aquí y yo sostengo que no exagero, si se vienen las celebraciones del grito de independencia de México en septiembre, algo se tiene que hacer a nivel gobiernos para medio proteger a nuestra gente, porque anda la perra brava. Y me refiero a las autoridades de inmigración que ya anunciaron el envío de 10 mil agentes a ciudades de santuario como Chicago, Filadelfia, San Francisco, Nueva York y muchos dirán, lo hacen para meterle miedo a la gente, pues será el sereno, pero hay la posibilidad de que se ponga la situación complicada como lo advirtió el propio Luis Gutiérrez. Entonces, mire, tan es así que en la primera plana del periódico Excelsior, el gobierno de Estados Unidos dice que simpatía por terrorismo crece en México. El Departamento de Estado reveló que el gobierno detectó en 2016 un incremento en el apoyo vía internet hacia grupos de yihadistas. No me lo estoy inventando yo. La simpatía por grupos terroristas crece en México a través de las redes sociales, reveló el Departamento de Estado de Estados Unidos con base en información de las autoridades. En su reporte, divulgación de los informes nacionales sobre terrorismo 2016, publicado ayer, la dependencia estadounidense explica que México ha comenzado a tomar acciones preventivas para detectar a individuos que promueven, apoyan o facilitan el extremismo islamista violento y también trabaja para detectar propaganda violenta en internet. El informe también echa por tierra los argumentos del presidente Donald Trump para edificar su muro fronterizo, pues descarta que grupos terroristas como el Estado Islámico operen en territorio mexicano con campos de entrenamiento que ingresan a nuestro país para llegar a Estados Unidos. Entonces, insisto, será el sereno, pero estas cosas son las que utilizan los políticos para promover su discurso anti-inmigrante o anti-mexicano. Ahora, pareciera que la gente no entiende, carajo. Ya le criticamos a la gente esa que se peleó en un supermercado de Chicago por un paquete de tortillas, que se agarraron a golpes las señoras y que les decía incluso la abogada Lourdes Montagudo y Anayacín Vázquez, Presidenta de Asociados de México, en esta mesa sin censura, que eso nos pone en peligro de estar frente a frente con las autoridades locales y en determinada situación hasta en proceso de deportación por pelearse por un paquete de tortillas o porque aquellos otros hispanos que se pelearon en una calle de Jallalía, Florida, porque se le cerró el paso uno y se enojaron y se agarraron a golpes, uno sacó un bate de béisbol, fue acusado de intento de homicidio. Fíjese cómo un pleito escaló a intento de homicidio y eso es un delito mayor y eso sí lo puede poner a un inmigrante indocumentado en proceso de deportación y en muchos problemas incluso si tienes la residencia permanente. Bueno, ahí le va otro caso. No sé de dónde sean estas personas, parece que son dominicanas. Los dominicanos también tienen broncas por estatus migratorio, pero qué necesidad de ponerse en esta situación. Una mujer en un ataque de celos, martillo en mano, le rompe los cristales a la camioneta de su esposo, ojo, y salen hasta lesionados los bebés por los vidrios. Pero qué necesidad. Si tienes celos, si no te conviene tu esposo, pues déjalo chingado. Pero de ahí a que pongas en riesgo la seguridad de tus hijos y te pongas de pechito para que te arresten y en un descuido para que vayas a un proceso de deportación, pues ahí ni cómo defender a esta señora. Vea y escuche. Ana, los bebés los cortaste. Oye, cortaste con los bebés. Yo, cortaste la bebé. No, 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 no. No, no, no. Este video se graba en Nueva York. Y una de las niñas lleva sangre en el brazo por los vidrios. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo no sé si tengan papeles o no tengan papeles, pero vamos a asumir que sean indocumentados. Están en riesgo de enfrentarse a las autoridades e incluso ante cargos que puedan ponerlos en peligro de deportación. Y si esto no fuera lo suficientemente explícito para que usted aprenda en cabeza ajena, ahí le va este pleito. ¿De dónde es este video, Ricardo? También de Nueva York. Usted anda desatada la raza allá en Nueva York. Se pelearon uno con machete y el otro con un bote de basura. Pleito con machete es intento de homicidio a todas luces. Suponiendo que fueran indocumentados y suponiendo que el del machete tuviera la razón. ¿Qué necesidad? Tiene que agarrar la onda nuestra gente aquí en Estados Unidos, así como están los trancasos con las autoridades de inmigración. Resulta hasta dramático, ¿eh? Qué necesidad, pues. Uno con machete y el otro con un bote de basura. No importa. A la hora de que los detengan las autoridades, no importa si el del machete tenía la razón en este pleito. Pero lo van a meter al bote. Y además, pues hasta menso. Le ganó el del bote de la basura. Miren nada más. Eso es un intento de homicidio. Le hizo swing. Le hizo swing. Con el machete. Y todo parece indicar que se trata de un incidente entre automovilistas. Pero qué necesidad, carambas. Qué necesidad. De andarse peleando en la calle. La abogada Lourdes Montegudo y Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. Ustedes me van a desmentir si estoy exagerando. Pero si se está peleando en la calle, ya no está ni siquiera del que se está peleando contigo para llamar a la policía. Le puede llamar cualquier persona. Exactamente. Y ya te metiste en un broncón que puede desembocar en una deportación. En una deportación. Si ayer estábamos diciendo que un señor de Cleveland, Ohio fue deportado sin historial criminal, pues no me sorprendería que pongan en proceso de deportación a alguien así. Exacto. El asunto es que cuando uno se pone a hacer algo, sobre todo en público, todo el público está en peligro. Porque si se le va de la mano el arma que tiene y le toca a otro, entonces ahí es peor. Pero por eso es que cualquiera puede llamar a la policía. Porque todo el mundo está en peligro en una cosa así tan pública, con arma, un arma. Y además nuestra gente no entiende, Nayacin, abogada, la saludo, perdón por entrar así tan abruptamente. Buenos días. La violencia doméstica también es un crimen. Exacto. Y por más que me la pongan, no, es que no le pegué. Hay broncas y tenemos que admitirlo. Tenemos graves problemas sobre violencia doméstica en nuestra comunidad. Lo que dijiste ahorita de que si el del machete, no importa si el del machete tenía la razón o no. En realidad no hay razón para que esa persona ande cargando un machete porque es un arma que no está permitida. Y no es posible que se pueda decir, bueno, tenía razón el del machete. No, no hay forma de decir eso. Ninguno de los dos tenía razón de andar. Puedes decir, bueno, se estaba tratando de defender, pero no, porque no debió haber andado cargando ese machete. Y en el caso de la violencia doméstica tampoco hay razón. O sea, si la señora tenía la razón porque le puso el cuerno, lo encontró al señor, no estoy diciendo que así pasó, con la amante en la cama, si saca un martillo ya es un arma. Y desafortunadamente va a terminar mal la situación. Tiene que entenderlo nuestra gente. Yo no sé si le queda claro a la gente que nos sintoniza alrededor de Estados Unidos, porque a lo mejor venimos con una cultura diferente, una educación diferente, un contexto diferente de nuestros países. Pero la violencia doméstica es la violencia doméstica y pueden ir a la cárcel. Sí, exactamente es así. Pero uno tiene que entender que las personas sí vienen de otros lugares, otras culturas, otras familias, donde la cultura familiar como que deja o piensa que eso todo está bien o que de alguna manera se va a desaparecer el problema porque la gente se calma, ya que usualmente esas cosas, si no es que son personas que siempre están en algo criminal o algo en una cultura de criminales, es porque hay mucha, ya sea ansiedad, frustración, depresión, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el psique humano y todos somos humanos. Entonces, lo que uno quiere enfatizar, sin embargo, es de que las consecuencias de esas cosas vienen entonces a pasar a otra cosa que uno ni siquiera pensó y que si uno estaba deprimido va a estar más deprimido, si uno estaba ansioso va a estar más ansioso. Es decir, que uno tiene que sobrellevar ese momento, esas cosas que pasan en la vida y pensar en ese momento de que uno tiene que ver por uno y no por el momento porque ese momento le puede llevar a unas consecuencias horribles a ellos, a la pareja, a los niños, a la sociedad porque es como cuando empezaron a decir que había que sacar a los inmigrantes porque había habido víctimas americanas en manos de inmigrantes. Eso fue lo que comenzó la conversación de Trump. Eso fue lo que hicieron cuando la presentaron a una señora donde creo que al marido, alguien la había matado y el que mató era un inmigrante. Entonces, pagan justos por pecadores. Y desafortunadamente los pecadores, los verdaderos pecadores, los que de verdad son criminales, a ellos no le importa. Ahora, uno usualmente no es un criminal. Si uno hace una de estas cosas es porque hay un nivel de frustración. Hay algo que está pasando en esa familia que no está bien y nadie está tomando pasos para hacer algo antes de que sucedan esas cosas. Yo voy a pedirle a las víctimas de violencia doméstica, hombres o mujeres, que llamen y hagan una cita porque hay una visa U disponible tal vez para ustedes por ser víctimas de un crimen violento y la violencia doméstica es eso, un crimen violento. Marquen y aprovechen que le ofrecen la evaluación completamente gratis de su caso. La abogada Lourdes Montegudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. El número de teléfono es el 773-847-6465, 773-847-6465 y la dirección aquí en Chicago. Les pueden ayudar en cualquier parte de Estados Unidos, pero la gente de Chicago y suburbios tienen la oportunidad de venir directamente a las oficinas de la abogada Lourdes Montegudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. 1837 al oeste de la Cerma Road, en Pilsen, por la Cerma, que entre la Ashland y la Damien. Me iba a decir, abogada. Sí, creo que es un momento para conversar un poquito de casos que hemos oído y que Anayacin tenía unos casos relevantes a la conversación que estamos teniendo. Tenemos el caso de una señora que nos vino a ver de Texas. Ella es una persona que se casó con un musulmán y está en violencia doméstica. Entonces, el señor la deja venir a visitar a su familia una vez al año aquí a Chicago. Él la viene a dejar. Está muy, muy controlada y se escapó a vernos para ver si era posible que pudiera ella aplicar posiblemente para... Ahora, ella tiene la posibilidad de aplicar para otro programa que se llama VAWA, porque el esposo es ciudadano americano. Es un poco más rápido el trámite y no se necesita tanto papeleo para aplicar. Qué bueno que lo menciona Anayacin. No solamente existe la posibilidad de la visa U para las víctimas de violencia doméstica. Y es más, la violencia no solamente puede ser física, sino verbal, económica. Y precisamente es a través de este proceso de VAWA que ni siquiera tiene que ir a la cárcel el personaje, mientras las víctimas puedan demostrar que fueron víctimas precisamente y que puedan demostrar que recibieron una terapia psicológica y estas cosas. Ella estuvo platicando con nosotros y trae algunos reportes de policía que hizo anteriormente. Se le explicó lo que ella va a tener que hacer y posiblemente en unos cuantos meses ella va a poder hacer su trámite. Eso que mencionas tú acerca de que si las personas tienen o que no ir a la cárcel. Tú conoces un poco de mi historia. Sabes que trabajé en una clínica legal por muchos años en la cual se ofrecía servicio para mujeres que estaban en violencia doméstica. Yo a veces me frustraba porque no entendía el círculo de la violencia. Para mí se hacía muy sencillo decir, bueno, pues si estás en violencia doméstica, deja a la persona que está gozando de ti. A través de algunos cursos que tuve yo que tomar, comprendí que no es necesariamente cuando uno diga, sino cuando la persona está lista. Y aprendí a encontrar una mirada que tiene la persona cuando dice, ok, yo ya me voy. A lo mejor es no a la primera vez, no a la segunda, a lo mejor la séptima o más veces, pero ella dice, ok, yo estoy fuera. Pase lo que pase, yo estoy fuera. Porque siempre hay la excusa por los niños, por qué esto, por qué lo otro, por lo que sea. Pero esta señora, en este caso no creo que esté totalmente lista, pero una de sus dudas era, ¿qué le va a pasar a mi esposo? Entonces, en realidad no le va a pasar nada al señor. Si ella hace el trámite de VAWA o hay otras personas que tienen el trámite de la visa U, no necesariamente esa persona va a ir a la cárcel. Migración ya no se mete con eso. Ellos lo que quieren saber es si sí fuiste víctima o no. Entonces, en el caso de personas que estén en violencia doméstica, por el motivo que sea, nosotros no estamos ahí para juzgar su relación ni para darles consejo, pues déjalo o no déjala o lo que sea. Simplemente aprovechen que de algo malo pueden sacar algo bueno, la residencia para ustedes, la residencia para sus hijos. Y es un trámite que lo deben hacer. Si están en violencia doméstica o si están en algún tipo de problema, lo deben hacer porque es el momento para hacerlo. Una de las características de, hay muchas personas que son indocumentadas, que están casadas y aunque, sobre todo si están casadas con un ciudadano o residente de aquí de los Estados Unidos, pero también aquellos que estén casadas con personas que no lo sean, es que se amenazan a las personas que es la víctima de llevarlos o llamar a inmigración y poner a inmigración en contra de ellos. Y eso es uno de los miedos muy grandes, sobre todo para las mujeres, porque tienen niños y piensan que ellas van a salir mal porque la otra persona va a acusarlas y la inmigración va a venir por ellas. Y lo que queremos explicar es que en el VAWA, que es específicamente para personas que tienen violencia doméstica con un ciudadano o residente permanente, uno puede comenzar el proceso sin que ni siquiera la persona sepa y que la persona va a recibir su residencia y no necesariamente también lo va a saber la persona. Porque una de las cosas que uno le va a decir a inmigración es, todo esto está pasando, pero me amenaza con esto. Y esa amenaza es en sí un crimen porque estás usando algo que para uno pudiera considerarse muy real, pero para ellos es una manera de controlar, es una manera de mantenerla o mantenerlo en la cárcel. ¿Sabe por qué no tenemos más beneficiarias o beneficiarios de VAWA ni de violencia doméstica? Porque creo que a nuestra gente no le queda claro qué es un abuso, no le queda claro en qué momento se convierte ya en violencia, en qué momento ese control, esa persona posesiva nos está abusando. Y esa es otra cosa, aunque casi siempre hay violencia física en el proceso de una violencia doméstica, cuando uno habla de violencia, también puede haber abuso psicológico, porque es el abuso psicológico de mantener a una persona encerrada, de mantener a una persona bajo el control de la otra, con amenazas de que te voy a llamar a la inmigración, que te voy a llamar a la policía, que vas a perder a tus hijos, que me voy a llevar a los niños y no lo vas a ver más. Esos tipos de cosas pueden ser considerados abuso, es abuso psicológico. Y en caso de que usted esté ya topando con pared, yo prefiero que se divorcien y se divorcien con la ayuda de mediación de Anayacín Vázquez, que anden con estas broncas de violencia doméstica. Por eso es tan importante que llame desde cualquier parte de Estados Unidos a las oficinas de la abogada Lourdes Montagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Hagan una cita, marquen al 773-847-6465. 773-847-6465. Como ya escuchó, una señora vino desde Texas. Si usted se encuentra en... y no tiene que venir directamente a las oficinas, ¿qué más quisiera la abogada y Anayacín de que estuvieran todos en la oficina? Pero si usted se encuentra en Florida, o en Nueva York, o en Nevada, en Arizona, en California, en Texas, llamen, llamen y salgan de dudas. Desde allá y desde aquí les pueden ayudar, ya sea vía texto, vía email, como sea van a encontrar la forma de hacerse cargo de su caso en caso de que le puedan ayudar. Y si no le pueden ayudar, también se lo van a decir. 773-847-6465. 773-847-6465. Las oficinas en Chicago. Para la gente de Chicago y suburbios, o de los estados vecinos que se quieran dar la vueltecita e invertirle tiempo porque la evaluación es completamente gratis. 1837 al oeste de la Cermac Road, aquí en la ciudad de Chicago, en el barrio de Pilsen, por la Cermac, entre la Ashland y la Damon. Sí, dos ejemplos más de cosas que a veces nos meten en problemas y que nos han metido en problemas que nosotros a veces no entendemos por qué. Uno, en estos días he tenido a unos señores que han venido queriéndose ser ciudadanos, pero teniendo en su pasado un arresto de algún tipo que ellos, para ellos, todo estaba claro, todavía se había quedado bien. Ya cumplí, dicen, ¿no? Ya se cumplió todo, ¿no? ¿A poco no dicen así? Sí, yo ya cumplí. Ah, y muchos, y algunos de que han sido cosas de hace muchísimos años. Pero cuando cada vez que uno pasa por un proceso migratorio, el pasado vuelve al presente. Entonces, ellos hasta habían sido residentes, han estado aquí un tiempo, pero ahora quieren ser ciudadanos. Y el problema es que ahora estamos en un momento donde cualquier proceso de inmigración va a ser visto con más lupa y va a ser todos, puede ser usado contra uno. Bueno, pues uno de ellos me dice, pero es que lo que pasó fue nada más que le tiré un tiro al aire. Y pues los vecinos me mandaron a la policía y me arrestaron. Pero ya eso, yo lo dejé todo limpio, todo estaba perfecto ya. Y ha sido hace muchísimos años. Pero entonces lo mandé a que fuera a sacar sus disposiciones finales, porque es lo único que me puede decir a mí exactamente qué es lo que hizo la policía y qué fue lo que pasó enfrente al juez. Y él se declaró culpable de tirar el tiro y lo declararon culpable de una felonía. De una felonía de lo que le llaman el uso ilegal de un arma. Para él, él no había hecho nada que no hubiera hecho él en su rancho allá en México sin ningún problema. Y eso es el problema. De que para nuestra cultura, sobre todo aquellos que han vivido en lugares donde tener un arma no es un problema, donde el disparar el arma al aire no es un problema, aquí sí es un problema. Y son leyes muy fuertes, es decir, que no lo consideran un delito menor, es un delito mayor. Y entonces, como yo sé que me dicen, no, porque el abogado me dijo que me declarara culpable, pues yo me declaré culpable. Entonces, si uno se declara culpable, ya uno es culpable. Aunque cuando uno no se declara culpable, lo tienen que declarar culpable. Pero ya si uno dice que uno se lo hizo, lo hizo. Entonces, le ponen ciertas cosas como a ese señor que le pusieron una felonía. Y por un tiempo, obviamente, no lo usaron contra él porque él se hizo residente. Pero ahora, eso no va a pasar. Él no va a poderse hacer ciudadano. Por eso que él tiene en su pasado. Y no hay tal cosa como que ahora puedo ir atrás a tratar de que me cambien eso porque hubo un error o porque yo ahora me he hecho para atrás y yo no fui culpable. No, ya eso está planchado, como nosotros decimos. Por lo tanto, él no puede hacerse ciudadano en este momento porque al entrar a inmigración en este momento a pedir cualquier cosa, le va a hacer unas consecuencias que uno no quiere tener. Déjeme aclararle nuevamente porque lo he aprendido con ustedes. Entonces, la corte criminal, judicial, los cargos criminales son totalmente diferentes a una corte de inmigración o a un proceso de inmigración. Y si el abogado que lo defendía en corte por los cargos criminales le dice que se declare culpable, le vale madre a ese abogado porque no le está pagando a él por protegerlo en cuestiones migratorias, lo que vaya a pasar, las consecuencias que vaya a pasar usted en su proceso de inmigración. Por eso, por eso es tan importante ir con Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México y la abogada Lourdes Monteagudo. Porque ahí tienen la capacidad, la experiencia, el conocimiento para decirle, a ver, cuidado porque esto que hagas acá va a tener consecuencias en tu proceso de inmigración y viceversa. Yo creo que es importante señalarlo porque no le queda claro a muchas personas. Y culturalmente hay otra cosa que veo mucho y eso está afectando mucho a los jóvenes. Y es de que me dicen, es que se la robó. Mi hijo está en la cárcel porque se robó a su novia. Y los padres de la novia... Como en el rancho. Los padres de la novia... Y muchas veces pasa cuando son menores de edad. No, eso es cuando pasa porque si son mayores de edad ya no hay problema. El problema es que una persona que tiene 17 años es menor de edad. Una persona que tiene 16 años es menor de edad. Y ni siquiera es la persona, es los padres de la persona los que tienen el derecho, hasta que ella sea mayor de edad, de ponerle el cargo a la persona, aquel que sea. Y usualmente es el hombre el que cae porque es el que él se la robó, aunque ella hubiera querido, pero no tiene nada que ver con ella porque era una menor de edad. Entonces, en este país, en muchas cárceles de los Estados Unidos, hay muchos muchachos mexicanos, jovencitos, que van a por el resto de su vida van a estar marcados como predictores sexuales porque les robaron a la novia. Y desafortunadamente no se puede hacer nada porque usualmente lo declaran culpable porque los papás de la novia son las que están bien furiosos con ellos. Llaman a la policía y de ahí pasa a otras manos porque ya después, aunque ellos se quieran echar para atrás, no se pueden echar para atrás. También estabas hablando, Vicente, acerca de la posibilidad de que vengan a Chicago y a otras ciudades agentes de migración a hacer arrestos. ¿Qué te parece si hablamos de eso después de lo que pasa todos los días aquí en Sin Censura a las 10 de la mañana? Porque quiero que hablemos a detalle de esto. ¿Podemos ir a una pregunta? Antes de hablar de esto, del nuevo operativo de ICE que se viene. Está Lupita Guadalupe en la línea Sin Censura. ¿En qué parte está conectada, Guadalupe? Aquí en Chicago. Muchas gracias, Lupita. Y disculpe tanta grosería que me aventé hace un rato. Aquí está la abogada Lourdes Montagudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociadas de México. Hola, mi abogada. Mire, mi pregunta es que yo tengo mi hijo. Él tiene una bebé de 9 años, pero no vive con su pareja. Él gana 2,400 dólares al mes. Y de ahí le da un cheque de 460 dólares a la mamá para que pague la guardería. Pero él le compra su ropa a la niña, a la escuela, y él anda con ella a donde quiera. ¿Cuál sería el promedio de que si ya se irían a lo legal que él le tendría que dar a la mamá? Si es mucho o es poco. Bueno, hasta hace poquito, porque acaba de cambiar la ley, pero hasta hace poquito, y yo creo que se va a mantener cerca de lo que le voy a decir, porque aunque ha cambiado, le voy a explicar también el cambio. Un papá tiene que pagar, un papá o una mamá que se separe de la otra pareja, la persona que tiene al niño o la niña físicamente, es la persona que se supone que va a ver por ella día a día, va a hacer ciertas cosas. O sea, el otro, es decir, el esposo o la esposa que no va a tener al niño siempre, le tiene que pagar a la que va a tener custodia física o responsabilidad física del niño, por un niño, un niño o niña, 20% de su salario neto. Quiere decir, después que le saquen los taxes y el social security a lo que ganó, 20%, por uno. Y después entonces vienen otros gastos, porque eso es para manutención. La idea es que la mamá o papá que se va a quedar con el niño necesita pagar renta, necesita pagar comida, necesita pagar cosas básicas. Pero de ahí entonces vienen otras cosas que la gente se le olvida. Que uno tiene que pagar guardería para que la mamá pueda salir a trabajar, que el niño pueda tener una necesidad diferente o especial que haga que los gastos sean más altos, que deciden que quieren ir a una escuela privada, mandar al niño a una escuela privada, entonces el pago de la escuela privada, que los niños necesitan actividades después de la escuela, que alguien se debería estar empezando a preocupar, aun cuando el niño es chiquito, del futuro de ese niño en cuestión de educación, de los pagos de universidades y todo lo demás. Entonces cuando uno tiene eso visto así, el pago ese de 20% es nada comparado con el costo que va a tener la persona que va a tener responsabilidad del niño si es que no hay ninguna ayuda del papá o la mamá. Entonces la gente se queja mucho de lo que le tengo que pagar mensualmente, ya sea mamá-papá o papá-mamá, porque pudiese ser de cualquiera de los dos lados. Pero verdaderamente uno tiene que entender que porque uno se haya divorciado no quiere decir que las necesidades de los niños sean menos, es más que si son chiquitos crecen. Por lo tanto, es ahora en la nueva ley que acaba de comenzar y vamos a ver cómo va a situarse en la cuestión de la corte, es de que van a ver a las dos personas y dependiendo de la situación económica de las dos personas van entonces a decidir qué cantidad se necesita y quién lo va a pagar. Yo creo que eso va a ayudar a las mujeres, es decir, porque hasta ahora el que verdaderamente sigue siempre salía bien era el hombre, porque te doy 20% y me desaparezco y mientras pague los 20% nadie puede venir a decir que pague más. Ahí creaban excusas. Rapidito Lupita, por favor. Sí, porque ella gana lo mismo, más o menos lo mismo que él y es muy irresponsable con la niña. Bueno, pero ya le digo, cuestión de irresponsabilidad es otro tema y él tendría que poder probarle al juez que hay una irresponsabilidad donde él debería tener a la niña o él debería ser más responsable de la niña. Pero verdaderamente ahí es donde viene el asunto y ahora más que nunca va a haber esa, como van a ver los dos lados, usualmente se ha visto los dos lados, lo único que usualmente, sobre todo en muchas familias latinas, la esposa se ha quedado en la casa cuidando a los niños, no ha trabajado, no ha podido trabajar y ahora de buenas a primera la persona se va de la casa, el esposo se va de la casa y ella se queda, entonces tenían que hacer lo mismo que hacía antes, más tiene que ir a trabajar. Y a veces no tiene estudios, no tiene cómo ganar el dinero que ganaba el esposo, es decir, que ahora van a estar viendo más esa situación, un poco más globalmente, pero la razón que hicieron eso es porque las mujeres siempre quedan mal en el cuento y entonces el hombre piensa que está dándole todo al niño. Si tienen más preguntas o quieren información de primera mano, dense la vueltecita por la oficina de asociados de México, mi querida Lupita, le agradezco mucho el número de teléfono para hacer su cita, recuerde que la evaluación de su caso es completamente gratis, 773-847-6465, 773-847-6465. Las oficinas están en el 1837 al oeste de la Serma Road en Pilsen, por la Serma que entre la Ashland y la Daymen. Lo que mencionaba Nayacin hace un rato, y que la interrumpí para mentar madres, el director de ICE dio a conocer nuevos planes para acabar con la ciudad de santuario, dicen ellos, incluyendo la contratación de 10 mil agentes más. Thomas Homan dijo que ve a ciudades de santuario como San Francisco, Nueva York, Filadelfia y Chicago como un ridículo, y por lo tanto planea dirigir a una gigantesca operación con 10 mil agentes adicionales para arrestar a los indocumentados en estos lugares, según indicó en una entrevista con un medio de Washington. Homan atacó nuevamente a las autoridades estatales y locales que no cooperan con los esfuerzos del ICE para deportar a los indocumentados después de que estos son detenidos. Dijo que esta realidad hace la tarea de ICE más peligrosa, pues sus agentes deben tratar de localizar a los sospechosos en las calles una vez son liberados de las cárceles locales. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿Qué? ¿Para dónde corremos o qué? Bueno, pues más que nada que vengan a la oficina las personas para que se les ofrezca una consulta gratis y sepan cuál es su situación. Déjame preguntarte. Todos los indocumentados, ahora sí que todos los indocumentados no importando su situación, tendrían que ir a recibir esa evaluación gratis. Sí, pero no es diferente hoy ayer, te voy a decir por qué. Sí, pero antes no lo decíamos así. Sí, pero es que no lo decíamos, pero no quiere decir que no sea. No, si no estoy peleando con usted, simplemente es hoy todos. Pero hay dos lados de esa situación. Sí. Las personas que están solicitando beneficios ante migración ahorita están un poco ansiosas de tener un resultado pronto. Entonces, sí es cierto, están buscando 10 mil agentes para contratar y para que sean la fuerza de deportación que el presidente Trump había dicho que quería implementar. Pero lo que no ha hecho es contratar personal que son los que revisan los casos y eso está provocando que en muchos casos haya atraso. Pero no porque se están atrasando, ustedes no deben aplicar. Si quieren hacerse ciudadanos americanos, háganlo porque es una forma que ellos en tres, cuatro años van a, obteniendo la ciudadanía, van a poder votar en contra de él cuando termine su mandato. Pero hablando de las personas que tienen el miedo de que posiblemente sean detenidos por migración. Hemos tenido varios casos en la oficina donde, por ejemplo, hace una semana más o menos llegó migración allá por las 60. La calle 60 estaban buscando a un muchacho que vivía en el basement hondureño. Ese muchacho hondureño había venido aquí solicitando asilo político y al ver que es un caso muy difícil de probar porque logran la entrada pero después a la hora de la hora no tienen los elementos para poder probar un buen caso de asilo, no van ya a su corte porque ya saben que el juez va a decir pues te tienes que ir. Entonces, ahorita una de las prioridades de los agentes de migración es buscar a todas esas personas que faltaron a las cortes a través de asilo. Y pues hay guatemaltecos, salvadoreños, hondureños que se acercaron pidiéndolo y dejaron de ir a la corte. Entonces, va a migración a buscar a este muchacho hondureño. No lo encuentran. Pero en ese momento va saliendo un muchacho mexicano donde alcanza a ver que ya no hay forma de retroceder y meterse a su casa. Ya está enfrente de migración. Entonces, pues le piden sus identificaciones y lógico lo arrestan porque es indocumentado. Pero él alcanza a cerrar la puerta de su casa. Adentro de su casa está su esposa, están sus primos, está la familia, todos indocumentados. Ahorita él está en el centro de detención de McHenry. Y en el tiempo de Obama, sí es cierto, detenían a muchas personas. Había personas que habían estado detenidas por migración. Pero lo que nosotros experimentábamos era que hablábamos directamente con los agentes que estaban encargados de lo que son el grupo mexicano. Se hablaba con ellos, se les decía, mira, no tiene antecedentes penales. Se le va a poner fianza, no se le va a poner fianza. Y era un trámite relativamente rápido. El mismo agente de migración nos decía, sí, sabes que va a haber fianza. Ven y ponla y sale tu gente. O nos decían, no, no va a haber fianza, va a ir con un juez de migración. En estos momentos eso no está pasando. Ahorita este muchacho ya lleva siete días en la cárcel, no se le ha puesto fianza, no se le ha dicho cuándo va a ir al juez. Y son presiones para que él firme. Y eso es el consejo que le damos al público. Que sí, al ser indocumentado, no porque sean buenas personas, no porque hayan cumplido con todos los otros requisitos de portarse bien, de no meterse en broncas, de no estar peleando con las parejas, de no tener road rage en la calle. No quiere decir que porque se porten bien no tengan la posibilidad de que migración los detenga. Los pueden detener y deben de saber cuáles son sus derechos. Déjame decirlo así, porque lo ha dicho la abogada Lourdes Montagudo. Obviamente son millones de personas, millones de indocumentados en Estados Unidos o residentes permanentes que puedan tener un arrocito negro ahí que se pueda complicar el caso. Porque ya ni con residencia permanente pueden estar tranquilos. Ellas no se pueden hacer cargo de todos los millones de casos. Eso está claro, ¿no? O sea, se cae de la mata. Nos queda perfectamente claro que la abogada Lourdes Montagudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, no se van a hacer cargo, no pueden humanamente hacerse cargo de todos los millones de casos. Ojalá que ustedes aprovechen, ustedes que nos sintonizan, que se conectan con Sin Censura en cualquier parte de Estados Unidos, que aprovechen que les dan la evaluación completamente gratis. Estas dos mujeres, junto a su equipo, que yo conozco desde hace muchos años y en las cuales confío plenamente. Tan es así que hay miembros de mi familia, mis amigos, que tienen casos que los han evaluado ellas y que están siguiendo precisamente los casos en Asociados de México. Dicho lo anterior, si usted dice, no, yo pues Asociados de México, no. Vaya con quien usted quiera. Pero necesita una evaluación de su caso inmediatamente. Yo quiero que aquellos que pueden y quieren, llamen a este número con Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, y la abogada Lourdes Montagudo, porque son las personas a las que le confío. Pero si por cualquier cosa, por conflicto de horarios o de agenda o lo que sea, busque en otros lugares, pero busque ayuda. El número de teléfono es el 773-847-6465. 773-847-6465. Desde México se marca 001-773-847-6465. Y marquen estos momentos para que hagan sus citas, porque hay personas ahorita en la oficina que están apoyándolos y hablan en español. 001-773-847-6465. Para la gente de Chicago y suburbios, para la gente de estados vecinos que quieran invertir tiempo, porque la evaluación de su caso es completamente gratis. Tiempo es lo que se necesita. Vengan a darse la vueltecita al 1837, al oeste de la Cerma Road, aquí en Chicago, en el vecindario de Pilsen, por la Cerma que entre la Isla y la Damon la atienden de lunes a sábado. Ahora, como yo confío en ellas, y yo no puedo hablarle de otros abogados en otras partes de Estados Unidos, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado, porque hay lobos vestidos de ovejas. Más claro, ni el agua. Perdón, abogada. Sí, no, es que quería añadir que verdaderamente el hecho de que nosotros querramos que la gente nos llame para dar su evaluación gratis es porque verdaderamente queremos ayudar lo más que podamos. Pero verdad, aquí en este país que es tan grande, si uno se pone a pensar de los 10.000 personas esas que van a añadir a las fuerzas de inmigración, se supone que para ir en contra de los inmigrantes, dividan las cantidades de ciudades santuarios, que en las grandes son como 5 o 6, pero hay otras que son más chiquitas que también incluyen ahí. Así que vamos a empezar con ese número, 10.000 agentes a por lo menos 10 lugares, si no un poquito más, pero vamos a decir 10.000. Son 1.000 agentes por ciudad, vamos a decirle. Esta mañana yo estaba ya en el camino a la oficina y yo siempre oigo NPR, que es el radio independiente en inglés, y estaban hablando con unas, hicieron un reportaje donde siguieron a dos agentes de inmigración y ellos explicaban qué hacían, cómo lo hacían. Y eso estaba en inglés, es decir, que esto es una explicación que le están dando a los americanos de lo que ellos están haciendo. Y estos agentes dijeron que todos los días ellos salen de esa oficina con cuatro expedientes, van en parejas y van con cuatro, y esos cuatro tienen algún antecedente penal o no fueron a ver a un juez, tienen algún tipo de orden de aprehensión. Es decir, que ellos salen con cuatro órdenes. Diariamente. Y que entonces van a buscar a donde a esas personas se suponía que vivían o si tienen alguna otra información de la persona, como que vamos a poner, va a ir a corte o hay algo que saben o de alguna manera aprendieron sobre dónde va a estar esa persona. Que ya resulta que no están yendo a las casas a tocar la puerta. Aunque ahí, digo yo, es bueno que nunca le abran la puerta a nadie, siempre pregunten, lo mismo que siempre hemos hablado. Pero dicen ellos que ya la comunidad ha aprendido de no abrirle la puerta. Entonces, que se quedan sentados en el carro buscando y esperando a que haya movimiento en la casa, la entrada y la salida. Que hace que, volvamos a la conversación que tuve en Ayacin, el muchacho que tuvo la presencia de mente en ese momento de cerrar la puerta. Porque si él la deja abierta, ellos pueden entrar a la casa. Acuérdense, la puerta abierta es una invitación a entrar a la casa. Y déjeme sacar cuentas así rapidito. Dígame si exagero, pero yo intento siempre ir un paso más adelante para explicarle a nuestra gente. Cuatro archivos de cuatro personas con antecedentes criminales. Pero si en el transcurso se atraviesan otros dos. No, entonces ellos lo dijeron. Ya son ocho o diez diariamente. Ellos lo dijeron y entonces dicen, cuando estamos ahí tratando de buscar a esta persona, entonces hay otra gente que está caminando y está a veces en otras cosas. Pero nos acercamos y le pedimos la identificación. Si también son ilegales, nos los llevamos. Suponiendo, abogada, imagínese usted. Estamos hablando de la posibilidad de diez personas diarias por una pareja de agentes. Son cincuenta la semana. Con mil agentes más, estamos hablando de quinientas parejas que pueden hacer quinientas veces eso que estamos... No, la boca se me haga chicharrón. Nuestra gente tiene que entender que no estamos jugando, que esto no es un juego y que tampoco intentamos que cunda el pánico. Pero si nuestra gente no se educa sobre sus derechos, sobre su situación, pues van a ser agarrados por las autoridades de inmigración, a lo mejor en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Vicente, hay muchas personas que aun cuando vengan a su evaluación no tienen nada de verdaderamente que los ayude porque vinieron ilegalmente más de una vez, porque no tienen ningún vínculo con un americano, porque tienen un antecedente penal que aunque no hayan tenido ningún otro problema, no se lo van a perdonar. Entonces, esas personas necesitan saber que ellos tienen que hacer un plan de vida porque si caen, tienen la mala pata, como digo yo, de estar en el lugar erróneo, en el momento erróneo y lo arrestan, esa persona va a salir deportada. Ahora déjenme preguntarles, ¿y ahí en Asociados de México cómo pueden ayudar para esa planeación? Bueno, lo que nosotros hacemos más que nada es, ok, si una persona es indocumentada, pero no tiene más que, uno de los argumentos es, al ser detenido por migración tienes el derecho de mantenerte en silencio. Nosotros aconsejamos que sí den tres datos de información, su nombre, su fecha de nacimiento y de qué país son, para poder localizarlos más rápido en el sistema y que tengan ese plan, ¿a quién van a llamar? A veces quieren el número de teléfono de la oficina, pero si la oficina está cerrada, no estamos o por cualquier cosa, que se aprendan el número de teléfono de algún familiar que pueda irnos a avisar que están detenidos. Siempre y cuando se mantengan en silencio, hay oportunidad de que es posible que los dejen salir confianza o con la firma de la oficina. Además de eso, Nayacin, les ayudan con estas cartas, poder, qué hacer en caso de propiedades, hijos, todo eso. Ese es el plan de vida que tienen que hacer porque... Me acuerdo que en algún momento me comentabas de un portafolio migratorio o un... Le decíamos el maletín de amparos legales. El maletín, el amparo, bueno, era el maletín de amparos, pero en ese maletín lo que deben tener las personas, y sí lo tienen porque llegan a nuestras oficinas con una bolsita o con documentos. Las personas que no tienen ahorita ningún tipo de petición por algún familiar pendiente, lo que deben hacer es guardar 10 años de documentos que puedan comprobar presencia física en los Estados Unidos. También tener las actas de nacimiento de sus hijos a la mano y cualquier documento que puedan ellos comprobarle al juez que pueden tener a lo que se llama cancelación de deportación por el tiempo. Y que vengan a la oficina porque, mira, hay personas que pueden hacer el trámite porque están casados con ciudadanos americanos, pero no lo quieren hacer porque están conscientes de que se les va a dar un castigo, porque entraron, porque cometieron algún delito. Pero hay personas que me están diciendo, que nos están diciendo es que ellos ya quieren iniciar el trámite, aunque los castiguen. ¿Por qué? Porque van a ser dos, tres años que van a estar fuera del país, pero ya cuando ellos regresen ya van a estar arreglados y se van a quitar eso de que, y si me detienen migración, y si ya no llego a mi casa porque me detienen en el trabajo. Entonces, hay personas que no son elegibles para el perdón aquí dentro de los Estados Unidos y se han detenido y han dicho, no lo quiero hacer porque no me quiero ir a vivir a México un tiempo o a mi país. Pero si lo hacen y los perdonan, van a estar fuera del país maybe tres, cuatro, cinco años y al regresar ya van a tener su residencia. Hace unos días vino a vernos una señora que ya está en, yo creo que en los 60, 68 años y tiene la posibilidad de arreglar por un hijo. Se me hizo raro, ¿no? De que tiene muchachas como de 28, 30 años y le dije, bueno, ¿y por qué no ha arreglado? Ella fue a una evaluación porque quería saber algo y cuando le estuve yo preguntando, bueno, ¿tiene entradas múltiples? No, estoy aquí 40 años. Bueno, ¿y por qué no ha arreglado? ¿Por qué nada? En el momento que le pregunto, ¿tiene usted antecedentes penales? Me contesta que no, pero suspira. Y me doy cuenta que sí. Le dije, mire, a mí, dígame la verdad, ¿tiene antecedentes penales? Y ella me dice, pues sí, pero eso pasó mucho tiempo. Esa señora a la vez y no rompe un plato, es una viejita ya de 68 años. Pero ella, bueno, una señora mayor, ella lo que me dice es que vendía perfumes en una de los flea markets y también vendía un poco de coca. Entonces, por eso no ha arreglado. Pero ahora ya vamos a tener su disposición final para ver cómo fue que el abogado trabajó con ella, porque a lo mejor sí la acusaron de venta, pero a lo mejor el juez la puso bajo supervisión. Entonces, ahí el trabajo, el primer paso, aunque ella tiene la posibilidad, porque está protegida bajo una ley que da la 245, tiene los hijos americanos, ella está ansiosa de poder arreglar. Pero no, primero tenemos que pedir su expediente para ver cómo quedó ese caso. Si usted tiene preguntas, dudas, si quiere que le hagan una evaluación de su caso, no dude. Mire, estoy leyendo las declaraciones del director de ICE y se me ponen los pelos de punta. El número de teléfono para que llame a las oficinas de asociados de México, Nayacin Vázquez, presidenta, la abogada Lourdes Montegudo, le van a atender, 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465. El presidente Trump básicamente nos dijo, ahora ustedes pueden hacer su trabajo, hagan cumplir las leyes. No hay ninguna población indocumentada que esté fuera de este esfuerzo. Esto es algo por lo que hemos estado esperando por más de una década, dijo el director de ICE. Sí, y vuelvo otra vez. Las leyes que se están cumpliendo hoy y que él dice que van a ser estrictamente seguidas, no son nuevas. Vienen desde hace muchos años, de cuando el otro presidente Clinton las puso en los libros de inmigración. Que unos lo hagan más fuertes que otros, que unos sean más estrictos que otros, es como en la escuela, hay maestros que son más estrictos que otros. Ahora tenemos el director, el presidente, que dice, todos tienen que ser estrictos. No vamos a dejar que la gente siga rompiendo la ley migratoria o la ley de los Estados Unidos de que uno no puede entrar aquí ilegalmente. Entonces, todos los que han entrado aquí ilegalmente han estado aquí ilegalmente todos estos años y lo sabían que estaba ilegalmente. Ahora el asunto es que ellos van a tomar pasos a tratar de que esa gente salga. Y lo toman de diferentes maneras. El miedo es una de las cosas que están haciendo, ¿verdad? Porque la gente entonces dice, bueno, me voy. Hemos tenido personas que están haciendo no solamente su plan de vida, sino su plan de irse. Y ya están haciendo, queriendo vender sus casas. Me acordé de Mitt Romney cuando habló de vamos a hacer que se autodeporten. Exacto. Bueno, pues Donald Trump está haciendo exactamente lo mismo, que la gente se vaya por voluntad. El miedo hace que uno piense, bueno, mejor me voy. Después de todo, no soy de aquí. He estado aquí un tiempo, he ganado de algún dinerito, tengo algunos ahorros, me voy. A mí lo que me preocupa de eso es esto. Que hemos tenido personas que vienen con esa manera de pensar y lo que quieren nada más saber qué hacer, si es que en caso de que lo arresten o lo que sea. Pero esas personas a veces tienen el cuadro perfecto para quedarse tranquilitos aquí. Porque si van a ayudar a alguien a arreglar, van a ser esas personas que han estado aquí muchos años, que no han tenido ningún problema con la ley, que están bien, que tienen un trabajo, que el patrón les quiere... Tan es así que usted ha dicho, hey, pidan la acción diferida. Ahora se está hablando de que van a presentar una iniciativa de ley para que arreglen papeles permanentemente los dreamers. Porque hay ciertas personas que el cuadro de ellos, aunque no ese que sean, que estén aquí legalmente, y todavía se tiene que esperar un poco a ver qué van a hacer, pero cuando lleguen a hacer algo, tienen un cuadro perfecto para poder beneficiarse de algo que hagan ellos. Y yo no le quiero usar la palabra amnestía, porque le van a poner condiciones, le van a poner ciertas cosas. Pero esas personas tienen tantas cosas buenas que las condiciones van a estar ahí. Ahora, hay personas que no son muy realistas y creen que porque todo lo dejaron arreglado después de haber tenido un problema que era una felonía, que ahora de buenas a primera eso se le va a olvidar y que no está en el récord migratorio. Y eso no se olvida. Las felonías, esas son las primeras razones por las cuales, esas son las órdenes de arresto que ellos tienen. A través de YouTube, nuestro canal Sin Censura Media, Ricardo, tenemos una pregunta para la abogada, ¿no? Así es, Vicente. Una persona ahí se comunicó con nosotros, JB, es como se identifica. Está llenando la forma N400. Dice, ¿tengo que poner los hijos de mi pareja o solo si yo tengo hijos en esa forma? Ah, caray, pues los hijos de su pareja también, si están casados, son sus hijos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, si están preguntando por hijos y usted está casado, entonces los hijastros también deben estar ahí mencionados, sí. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Recuerde el número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos, 773-847-6465. 773-847-6465. La dirección 1837 al oeste de la Sermon Road en Pilsen, en Chicago, para la gente de Chicago y suburbios, pero le pueden atender en cualquier parte de Estados Unidos vía telefónica, ¿eh? Están por la Sermon, que entre la Ashley y la Damien, abogada. No, que te iba a decir que esta cuestión de lo que la persona estaba preguntando, me preocupa, y me ha preocupado porque hemos tenido personas que han venido queriendo que nosotros les digamos cómo contestar cosas en sus solicitudes. No que nosotros vayamos a ser los responsables por la solicitud, sino que ellos lo quieren hacer por su propia cuenta. Y ahí les tengo que aclarar que un abogado, la mayor parte de los abogados, nunca van a hacer eso. Y yo misma a veces me preocupa porque uno le puede contestar una pregunta, pero uno no se puede sentar ahí a decirle, contesta sí o contesta sao, porque el tiempo que se demora a hacer eso es demasiado. Pero tienen que tener cuidado porque cuando me preguntan las cosas que me están preguntando, son cosas muy básicas. Vamos a poner personas que están haciendo estas cosas y no saben lo que es una provincia, no saben las palabras que están usando. Entonces, a algunos les va a salir bien. Y hay personas que les sale bien haciéndolo por su propia cuenta y es bueno, porque la gente, si no puede otra, pues trata. Pero a veces esos formularios están hechos para que uno cometa un error, diga algo que no debe, y entonces ahí es donde tenemos el problema, porque ya después que uno lo dijo es como declararse culpable de lo que sea. Y entonces hay que tener cuidado. Antes de que se vayan, Laura está en la línea sin censura. ¿En qué parte está conectada, Laura? Acá en el Estado de México. Ah, desde el Estado de México. Pues saludos hasta México. ¿En qué parte? Naucalpan. En Naucalpan. Le mando un abrazo. Gracias por comunicarse sin censura. Igualmente. La escuchan la abogada y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. Díganos, señora. Mira, mi pregunta es que mi esposo tiene mucho más de 10 años allá en Estados Unidos y quería saber si podría él, no sé, tener alguna oportunidad de poder arreglar papeles. No sé. ¿Solo por el tiempo? Esta es una pregunta muy clásica. Usted tiene un esposo que está aquí, que ha estado aquí 10 años. ¿Puede arreglar? Yo no sé, porque él tendría que venir a hablar con nosotros de los detalles, de cómo entró, cuántas veces entró, lo que ha estado haciendo aquí, si tiene problemas con la ley. Eso es lo que determina si una persona puede hacer algo o no. Pero el decirme que vino hace 10 años no me dice suficiente para yo poder contestar esa pregunta. Y por eso es que necesitamos que las personas vengan a confesarse, a decirnos todas las cosas que han hecho, cómo entraron, para poder entonces decirle sí o no o algo así. Entonces, por eso es que es difícil a veces contestar preguntas por radio. Pero él está en otro estado. No importa, porque los Estados Unidos, todos los estados, los 50 estados tienen la misma ley y él debería entonces llamar a nuestras oficinas para poder hablar con él por teléfono. Así como lo hizo usted desde México. Si lo puede hacer usted desde México, ¿cómo no lo puede hacer él desde aquí, de los Estados Unidos? Pues sí, es mejor todavía. Exacto, exactamente. Y no le cuesta. Sí, es gratis. Laura, desde hace mucho que nos escucha, nos ve. Sí, soy la que los sigue, si diario, que los está viendo. Soy ama de casa, trabajo en mi casa y me gusta su programa. Oiga, perdóneme por favor por ser tan grosero, ¿eh? No, no, no. Por mí no hay ningún problema. Está súper bien. Dice Laura, por mí no hay ni un pinche peo. Le mando un abrazote, Laura. Al contrario, yo les he querido decir que les mienten la madre a todos, pero yo no tengo dinero para poder dar algún dinero para que les mienten la madre a muchos. Usted no se preocupe, que a usted se la voy a regalar, lamentada. Le mando un abrazote, Laura. Ok, hasta luego. Cuídese mucho. Y el número de teléfono para que se comuniquen más claro en el agua. El esposo de Laura está en algún lado de Estados Unidos. Desde ese rinconcito de Estados Unidos se pueden comunicar al 773-847-6465. 773-847-6465. Y le pueden atender vía telefónica, vía Skype, vía email. Y desde México, también pueden ayudar a gente de México. 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. La gente de Chicago y Suburbios, aprovechen que la evaluación de su caso es completamente gratis, asistiendo, yendo directamente a las oficinas de asociados de México en el 1837, al oeste de la Cermac Road, en Pilsen, por la Cermac entre la Ashland y la Damon. Y para despedirnos, abogada Nayacin, durante el programa he estado hablando de que se viene en septiembre el grito de independencia de México. Muchas personas se nos echaron encima en algún momento. ¿Se acuerda cuando? Oh, sí, me dijeron hasta mamma mía, pero bueno. Porque dijo la abogada, cuidado, los indocumentados, cuando vayan a las marchas pro-inmigrantes, a las marchas que a participar en estos movimientos pro-inmigrantes tienen que tener reservas, porque nada evita o nada limita a alguna autoridad a detenerlos en caso de que haya una situación y se pueden meter en problemas. Yo he estado diciendo en el transcurso del día de hoy que este va a ser el primer grito de independencia de México en donde se reúnen mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil personas para gritar Viva México en parques de diferentes ciudades. Va a ser la primera vez como un Donald Trump como presidente. Y en medio de esta ola, ¿qué hacer? Abogada, exagero cuando digo hay que tener reservas. Hay que ser prudente y el problema con la prudencia es que a veces hace que uno no haga cosas que uno quisiera hacer y es de que es bonito celebrar, es bonito hacer todas las cosas que siempre hemos hecho, pero desafortunadamente ponernos en el, como el mismo oficial ese de inmigración decía esta mañana en el radio, están en el público, están caminando, están ahí, no hay ninguna, no tengo yo por qué no acercarme y pedir identificación. Ellos se lo pueden hacer a cualquiera, se lo pueden hacer a un ciudadano americano, se lo pueden hacer a un residente legal, porque no le están nada más diciendo esta persona es indocumentada, sino esta persona está caminando y yo soy un oficial de inmigración, quiero ver su identificación. Y eso es legal. Entonces, cuando uno está en un lugar público, cuando uno tiene un lugar donde se está denunciando que van a estar mucha gente de un país que tiene mucha gente que son indocumentadas, para mí es problemático porque pienso que es un lugar donde se sabe que va a haber gente que no tiene, que cuando le piden la identificación no tienen identificación. Entonces, prudencia, prudencia, prudencia es la palabra. Yo sé que suena descabellado para muchas personas y ojalá que nunca ocurra, pero entendiendo que Donald Trump no ha hecho las cosas... Sí, de la manera más... Nice, de la manera más buena onda posible, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? ¿Así lo entienden ustedes? ¿Así lo entienden? Sí, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar y eso es por lo cual yo le digo a las personas, prudencia. Hay que tener prudencia. Porque uno tiene que pensar en las consecuencias de lo que uno hace. Yo quisiera a veces ir a hacer algo a las 2, 3 de la mañana y pienso, no, mejor no porque ahí es donde se están tiroteando por allá por el expressway y yo no me quiero meter en el mismo medio del expressway para que me tiroteen. ¿Me va a pasar a mí? Puede ser que no, pero puede ser que sí porque es la vida, es como es la suerte loca y a cualquiera le toca. Entonces, para una persona que no tiene documentos, no debe estar metiéndose en lugares donde se ha publicado por los mismos medios de que va a haber un montón de gente que puede ser que no tenga papeles. Y mire que se lo está diciendo la abogada, Lourdes Montegudo, desde una visión profesional. Ya no solamente es el bocón lengua larga de Vicente Serrano. Yo se lo digo con una voz cariñosa, porque los quiero y no los quiero oír que cogieron a un montón de gente y ahora están ahí arrestados, aunque lo que fueron a hacer es celebrar algo. Es decir, que no lo estoy diciendo por asustarlos de una manera que los que no vayan a ir al supermercado o a comer porque va a estar inmigración. Pero en lugares donde hay mucha gente, donde se pueden empezar peleas tontas porque la gente, hay mucha gente, donde va a haber que ya se ha dicho y se sabe que va a haber gente, mucha gente, pues entonces uno se está poniendo a un nivel de peligro que uno es el que tiene que decidir si uno quiere de verdad tomar ese riesgo o no. Pero saber que hay un riesgo, el mismo riesgo que tenemos todos los días cuando salimos sin licencia, tomados o cualquiera de esas cosas que nosotros podemos evitar y no evitamos. ¿Con qué nos despedimos, Ana Yacy? Pues una vez más con la invitación de que pasen a la oficina para platicar de sus asuntos. Lo he dicho muchas veces, a veces antes de empezar un proceso de migración, lo que te comentaba de la señora esa que tuvo el problema de tener un problema con la policía, ella anteriormente había ido con un abogado y el abogado le había dicho, sí, empieza tu caso, hazlo ya. Porque ¿sabes qué? Eso pasó hace 20 años y eso ya se borró. Eso no es cierto. Le tomaron huellas, ella fue procesada, ella tuvo un caso ante un juzgado, por lo cual, aunque quiera y empezar su trámite, primero hay que pedir sus disposiciones finales para ver si sí puede seguir. Y si no puede decir, nosotros le vamos a decir la verdad. Aunque duela, le vamos a decir la verdad. Que vengan a la oficina porque les vamos a ofrecer una consulta gratis y totalmente para su beneficio. La evaluación es gratis de lunes a sábado, ¿no? Correcto, estamos ahí de lunes a sábado. ¿De qué horas a qué horas? Entre semana de lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 9 a 3. Y hasta en pagos si es necesario para nuestra gente, ¿no? Es cierto, porque también muchas personas están con la... El pendiente. Pues tienen la imposibilidad de pagar todo por adelantado. Entonces nosotros siempre les damos un plan... Es que no tengo dinero, tengo que pagar el partido de México contra no sé qué madres y luego viene el comandor y me quedé sin lana. Perdón. No, no, no. Ya ven cómo soy yo. No, pero también hay muchas personas que tú tienes que ver su esfuerzo. Tienen su familia, tienen sus hijos, tienen un sueldo mínimo y no pueden, aunque quisieran. Entonces nosotros sí les ofrecemos esa posibilidad de pagos. Siempre y cuando ellos hablen con nosotros y nos cumplan, nosotros siempre tenemos la puerta abierta para eso. Bueno, ¿qué espera para marcar? Es momento de hacerlo. Todos los indocumentados están sobre la mesa. Ya lo advirtió el director de ICE. ¿Qué está esperando? Si usted no es indocumentado, pase la voz de... Regale este número de teléfono que podría ser la vida o la muerte para muchas personas hablando de cuestiones migratorias. 773-847-6465. Desde cualquier parte de Estados Unidos pueden marcar. 773-847-6465. La pregunta tonta es la que no se hace. No se quede con ninguna duda. Para la gente de Chicago y Suburbios, las oficinas están en el 1837 al oeste de la Cermac Road, en el vecindario de Pilsen por la Cermac, entre la Ashland y la Daymen. Y mientras ellas salen del estudio, yo voy a decir. En algún momento, cuando el Cónsul General de México en Chicago, que puede ser el Cónsul de cualquier ciudad, y es más, incluyo hasta el Embajador de México en Washington. Cuando el Cónsul General de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, sacó la celebración del grito de independencia del Millennium Park, el más importante cuadro de la ciudad de Chicago, e intentó llevarlo al arco de la villita. Yo dije, ¿se va a ser responsable él de cualquier balacera por las pandillas, de cualquier robo, de cualquier situación en un barrio bravo, complicado, ahí, en la villita? Se echaron para atrás, se llevaron la celebración al barrio de Pilsen, al Harrison Park, al Parque Harrison. Bueno, perdimos un espacio en el cuadro más importante, los mexicanos, la comunidad hispana, de hacer una celebración de nuestros países, ahí, y nos lo llevamos al Harrison Park. Yo creo que resultó mejor que arriesgar a nuestra gente en un lugar que no estaba adecuado, que no era propio para una celebración multitudinaria como la celebración del grito de independencia de México, allá abajo del arco de la villita. No se echaron al agua, no quisieron meter las manos y mejor se lo llevaron al Parque Harrison. Yo le pregunto, cónsul general de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, ¿usted será el responsable, usted, Peña Nieto, su gobierno, el embajador de Washington, en caso de que pase algo extraño con las autoridades de inmigración? Que de acuerdo a lo que ha dicho el representante Luis Gutiérrez, empezará esto más complicado a partir de septiembre y que no se salvan ni los de DACA ni los de TPS, que se viene peor la ola contra nuestra comunidad inmigrante. ¿Usted va a ser responsable de alguna persona que termine bajo custodia de las autoridades de inmigración con el anuncio de más agentes a Ciudad de Santuario como Chicago? ¿No? Bueno, pues entonces dejémonos de pendejadas. Ustedes desde el consulado están apoyando al Comité Fiestas Patrias para recaudar fondos para realizar las fiestas de independencia de México. Alguien tiene que hacerse responsable. Incluso no creo que sea descabellado pensar que haya alguna negociación de alto nivel, porque no solamente en Chicago se celebra el grito de independencia. Se celebra en infinidad de ciudades en Estados Unidos. En el Paso, Texas, como le leía, ya se anunció que va a estar a la cranes musical, los del Pasito Duranguense. ¿Qué estrella, qué personaje nos van a traer a Chicago para jalar gente a esto que ni siquiera es, no es la ceremonia del grito de independencia? La protocolaria, la cívica dura no más de cinco minutos, toca la banda de guerra y cada quien se va para su casa. Pero ustedes siguen aferrados a hacer una celebración multitudinaria para verse bonitos en televisoras de México y de Estados Unidos. Así que yo desde aquí lo responsabilizo, cónsul, lo responsabilizo de esto que se viene. Espero equivocarme. Espero ser el amarillista. Espero ser el que siempre hace más grandes las cosas. Pero si no estoy equivocado, usted, su presidente, su embajador, tienen que responsabilizarse. Siguen apostándole a ser grande el borlote, que lo amerita, es la independencia de mi país. Claro que también la quiero celebrar. Pero así como están las patadas con Donald Trump, esto está abierto para que ocurra cualquier cosa. Y lo digo yo. Y lo sostengo ya sabe con qué. Regreso después de esto. Aquí se habla. Sin censura. Todo listo para el arranque del segundo tiempo.